No hay noticias sin fuentes, y es que es de tal la importancia de estas que son el garante y la herramienta fundamental de un periodista al momento de investigar, transmitir y narrar un hecho noticioso. Bienvenidos. Las fuentes periodísticas son consideradas como todo aquel emisor de datos del que se sirve el profesional de los medios de comunicación para elaborar el discurso narrativo de su producto informativo. Es cualquier entidad, persona, hecho o documento que provee de información al periodista para que éste tenga elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo. Bueno, eso primero depende de cada medio de comunicación, por supuesto cambia según el formato del medio. En el caso de televisión, por supuesto, la información es mucho más rápida que lo que pudiera ser en prensa escrita. Pero digamos, la agenda depende primero del día a día, de los sucesos que ocurran en el país, que por supuesto muchas veces son sucesos que ocurren ese mismo día, pero no necesariamente son solamente sucesos que ocurren en ese día, sino también investigaciones que hacen los periodistas desde distintas fuentes, desde diversas fuentes de información. Pienso que lo más importante de una noticia es que se resalten todas las cosas que el pueblo necesita, que las personas en sí necesitan, los niños, los adultos. Primero que la información sea bien transmitida al televidente, usualmente las noticias suelen tras, sé, como transformar la información, solo a beneficio a que la gente no se informe bien de lo que sucede actualmente. En la noticia lo más importante es que se informe al televidente sobre una situación y se le den varios puntos de opinión de tal manera que el televidente saque sus conclusiones. Dada la importancia de las fuentes informativas y lo que su adecuado manejo exige para la información periodística de calidad, es conveniente prestarle atención a las dinámicas en la relación periodista-fuente. Es necesario tener presente que el criterio periodístico se orienta a un trabajo exhaustivo y cuidadoso por parte del periodista a la hora de recopilar y procesar la información. Esto obliga a consultar diversas fuentes para elaborar una noticia como son documentos o personas que se relacionan con la información. Las fuentes son la herramienta fundamental de cualquier periodista, eso ocurre aquí y en cualquier medio de comunicación, es decir, es preferible enseñarle a un periodista a escribir que a conseguir fuentes de información, porque a la final las fuentes de información son las que te dan las herramientas a ti para tú comenzar a verificar los hechos o los sucesos que te están contando. Por supuesto, siempre deben ser contrastados. Todas las fuentes pueden ser de qué tipo, humanas o documentales, cuál es la labor del periodista. En un momento le llega una información determinada, sin importar desde qué fuente sea, y qué debe hacer ese periodista, contrastar esa información. Primero mirar si esa información que le están dando es cierta y en el caso de serlo, pues publicarla, pero siempre habrá un contraste. Pues las noticias normalmente lo que hacen es mostrar más que nada una parte de la moneda para saltar el rating. Pienso que hacen como un intento de mostrar varias versiones, pero pues a la final solo muestran la versión que ellos quieren dar y la que quieren que el televidente se crea. Siento que depende mucho del tema que se toque, no es lo mismo un tema deportivo, que no hay tanta, digamos, polémica distinto que un tema político, por ejemplo. Sí, entonces siento que depende mucho de la noticia y del medio, del modo en el que se aborde la noticia en este caso. En el tratamiento de las fuentes de información se deben tener en cuenta algunos consejos prácticos. El periodista se basa en los acontecimientos que llegan a su conocimiento y allí es donde entra a funcionar el sigilo profesional en la confirmación de los mismos. Es importante resaltar que el periodista debe contrastar las fuentes y buscar nuevos suministradores de información. Que hay que tener claro, es decir, un periodista no cubre fuentes de orden público, de política, de economía, de salud. Los periodistas se especializan en distintas fuentes de información y hay fuentes oficiales y no oficiales. Y por supuesto, ¿qué no debe hacer un periodista? Casarse con una fuente, sea oficial o no oficial. ¿Cómo consigue esas fuentes? Por supuesto, hay fuentes en las fuentes oficiales que tenemos, las que están en muy alto rango, las que la gente conoce y las que son públicas, las que te envían comunicados de prensa y las que permanentemente buscan que un medio de comunicaciones publique una información porque hay un interés de parte de esa fuente. Varias opiniones es democracia, varias opiniones es todos opinamos, todos existimos, porque luego pienso, luego existo. Si las personas no las dejan opinar todas, entonces solo existe una parte de la población. Si bien el periodista debe mantener relaciones de franqueza y credibilidad con sus fuentes, también es preciso no olvidar que el objetivo es aportar informaciones de calidad en la que se contrasten las distintas voces relacionadas con un hecho. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!